El señor Guerra me dice que ya estamos conectados con Floripa, con nuestro compañero y amigo y una persona que nos va a informar de cómo el pueblo brasilero resistió a esa noche oscura que le planteó Bolsonaro y su gente y cómo fueron capaces de salir de eso. Así que estamos comunicados con nuestro compañero Eber Bismarck desde Floripa. Muy buenas tardes, Eber, la profesora Valdés, la licenciada Rappo y quien te habla te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Todo lindo? ¿Todo bien? No se puede decir quizás todo lindo, es simplemente una forma de comunicarnos o de decirnos, pero bueno, seguimos retomando siempre. No sé si es una mala costumbre que tenemos o no, pero siempre retomando luchas, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Cuál es tu mirada, Eber, de lo que nos pasó el domingo? De lo que eligió una parte el pueblo argentino, ¿no? Porque hay otra parte que eligió otra cosa. Entonces, Manuel, quizás basándose un poco en lo que fue vivir seis años acá, porque fueron los cuatro años de Bolsonaro más los dos años de Temer después del golpe de Dilma. Totalmente. Vivir todos esos años bajo esos gobiernos de pseudo-derecha, porque no los podés identificar ni siquiera como derecha, porque no llegan a tener una ideología base siquiera que los sustente. Como yo te decía en otros momentos que estuvimos charlando, no dejan de ser monigotes. Y bueno, el nuevo presidente de ustedes no es más que un nuevo monigote para nuestra América. Lo que vemos es lo siguiente. El pueblo, de alguna manera, se manifestó por aquellos espejitos que le vendieron. En parte, una cobranza, hay que hacerlo hacia todos lados, pero una de las tantas cobranzas quizás pase a los que somos más viejos, los incluimos todos, debemos incluirnos todos. Ese es el primer papel. Cuando la juventud sale a decir en la calle, yo quiero un cambio. ¿Qué cambio quiero? Ah, no sé, yo quiero un cambio. O sea, esa propuesta, te ofrezco cambio, te digo cambio, como les propuso esa fantástica autodenominación que el presidente de ustedes les decía cuando les indicaba que eran los soldados celestiales, los soldados del cielo, esas cosas que son hasta traídas caricaturescamente, pero traídas de los pelos. Y hay una juventud que lamentablemente nosotros, las generaciones más viejas, las hemos fallado y las dejamos desinformarse. Obviamos una historia que quizás la vivimos, la tenemos imbuida en nosotros, pero obviamos contársela, contársela todos los días, rectificársela todos los días y mencionársela todos los días, porque ya está, ¿entendés? O sea, no puede, como la compañera de Uruguay, estaba escuchando un poco antes de entrarla, estaba escuchando a ella y lo que decía, es importantísimo y es doloroso a su vez, no puede salir este payaso a decir que Argentina no tiene 30.000 desaparecidos, largó un número al bolazo, 8.000 no sé cuántos, hermano, así tenga uno, es un desaparecido, así exista uno, se aplicó la ley del terror. Y él no puede decir esa cosa y no puede pasar esa desinformación. La juventud está recibiendo esa desinformación y la mayoría de los caudales de votante, al menos por las primeras informaciones que nos llegaron acá a Brasil y que convencíamos a conversarlas y hacer un proceso de análisis, indicó que el caudal mayor de voto fue dado por la juventud, lo cual es preocupante. Acá en Brasil pasó lo mismo y acá hubo que orquestar los programas de resistencia para decir, afrontamos todos estos años y la peleamos. Entonces, las entidades sociales, las entidades de base, fueron las que hicieron el aguante. También lo hicieron el aguante, ¿por qué? Porque hubo dirigencias que no nos soltaron las manos. Vamos a ser honestos y sinceros con eso. El compañero Lula se comió 580 días en cana y salió a pelearla. Entró peleándola y salió a pelearla. O sea, no soltó las manos. No debe nunca un dirigente bajar los brazos. O sea, no está perdida una lucha hasta que el último soldado no terminó y es eso. Entonces, la dirigencia tiene que estar mancomunada con las bases, con las entidades sociales y salir a pelearla. La peleamos todos los días. Eso fue lo que se hizo. Y la peleamos en la calle. No en las grandes bancadas ni en las grandes discursiones. No, no. Todos los días en la calle. La peleas por un boleto de ónibu, la peleas por el aumento de un kilo de papa, la peleas en todas esas cosas. Que ahí es donde le duele, inclusive. Porque lo que más le preocupa a estos energúmenos que están en el gobierno es sus bolsos, sus bolsillos. Pasa por ahí la cosa. Quizás es una autocrítica muy pronta y muy rápida hecha, pero una de las primeras cobranzas pasa para nuestras generaciones, en cambio. Sí que tenemos que mantener a nuestros jóvenes más al tanto de lo que es una historia, de lo que es una vivencia, de lo que es cuadros de formación para estar de nuevo. ¿Quién de nosotros, cuando no éramos gurises, participábamos de los campamentos de formación, participábamos de los cursos de formaciones y estábamos continuamente ayudándonos a esa realidad y a la realidad mundial, inclusive. No a la realidad chiquita de un sector, a la realidad mundial, que es a lo que te lleva a ver lo que está pasando en cada una de las cosas. Mucha razón tenés, Heber. Es verdad, es verdad, totalmente todo lo que has dicho, yo concuerdo contigo. A lo mejor serán los años, las canas que nos hacen una mirada parecida, pero lo decía también la profesora Valdez hoy, de los cursos, los campamentos, donde fuimos a leer, a profundizar. Mira, yo decía hoy una cosa, y perdón porque sea autorreferente en este sentido, pero debo hacerlo porque me siento profundamente herido. Acá hubieron, hasta el día de ayer, 15 años de medio hegemónico metiendo basura en la cabeza de la gente todos los días, 24 por 24. A este señor que fue elegido presidente, nunca se le repreguntó absolutamente nada. ¿Por cómo hablaba con el perro muerto? Uno puede decir, una estupidez. Ni eso le preguntaron. Ni eso. Ahora, después tenemos lo que tenemos, ¿no? Que nuestros chiquilines, toda la información que tienen, la tienen a través del Instagram, del TikTok, del Twitter, y de ahí no pasan. De ahí no pasan. Entonces, para decirlo en términos de mi pueblo, está clavado, hermano. ¿Qué esperaba? ¿Que votaran a Antonio Gramsci? No, más vale que no. Bueno, entonces, bueno, ahora, está muy buena esa reflexión última que hiciste, porque se lo vamos a transmitir a nuestro dirigente. Pelear en el Congreso, en el Parlamento, pero también hay que pelear abajo, todos los días, por el boleto, por la leche, por la papa, por los hospitales públicos, por nuestra educación, vamos a tener que estar en la calle. Es verdad, es muy cierto lo que ha dicho, Egeber. Te voy a transmitir solo un ejemplo de lo que fue parte, digamos, del aguante de la cosa y cómo nos estructuramos, quizás, desde las bases. Digo desde las bases porque es la única militancia que yo reconozco y en la cual me identifico y en la cual participo y seguiré participando hasta el último momento. O sea, la participación en las bases, para mí, es el punto clave. Los compañeros del MST, del Movimiento Sin Tierra, a partir del momento de la pandemia, donde realmente Bolsonaro se olvidó del pueblo, Bolsonaro se lavó las manos del pueblo, los compañeros empezaron a producir sus propias producciones y a donarla a todo el que la necesitaba. Compañeros donaban seis toneladas por mes de productos que producían en las tierras. Seis toneladas por mes durante todos los meses y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. Y en este momento hay compañeros, inclusive en Angola que están precisando y también se les está apoyando. Entonces, digo, es ese, es el trabajo chiquito, el trabajo de base y el trabajo de hormiga que hay que mantenerlo y hay que seguir haciéndolo. Pero, entonces, claro que sí, te vuelvo a repetir, sin que la dirigencia suelte las manos, la dirigencia tampoco puede lavarse las manos. No soy quien para cobrarlo de afuera, pero en parte quizás escuchando el primer discurso de Masa, no podría en ningún momento plantear que se va a retirar de la política. Él le debe y corresponde responderle a ese más de 12, 13 millones de argentinos que lo apoyaron a él. No puede salir de la política. Él tiene que estar, tiene que continuar. A él lo apoyaron esos compañeros. Entonces, tiene que continuar estando. Así como Lula estuvo, así como Lula siguió, así como Lula se comió la cana, y así como Lula volvió y va a seguir estando, es porque las bases confían también en su dirigencia. O sea, precisamos eso, precisamos como sea. Mirá, yo estuve viendo una cosa y te voy a contar, es muy por arriba, pero me vino a la cabeza un ministro de Educación acá que incidió mucho en el nuevo, en apuntar a una reforma educativa, donde el Brasil descubriera sus valores en todos los sentidos y su valor de clase realmente, como tiene, de pueblo colonizado, de pueblo conquistado, de pueblo esclavizado, de pueblo indígena, de pueblo negro, de pueblo de todas las razas, que fue Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro fue un antropólogo, un sociólogo, y llegó a ministro de Educación, inclusive muchos años atrás, fue del PDT, un partido ya, inclusive, fallecido ese político, pero dejó un legado bastante grande. Y una de las cosas que siempre me recuerdo, y siempre insisto y siempre lo repito, y creo que inclusive a mis gurí se los vivo diciendo, dos por tres, no sé si lo voy a repetir textualmente, pero más o menos él tenía unas frases que decían así, me junté a los indios y me derrotaron, me junté a los negros y me derrotaron, me junté a los trabajadores fabriles y me derrotaron, me junté a los más débiles y me derrotaron, y así él va siguiendo por delante, hasta que dice, al que nunca me junté y al que nunca me voy a juntar, es con los que me vencieron, ¿entendés? Esa es la principal, tenemos que seguir, seguir con los compañeros y seguir de manos dadas, y seguir tocando y seguir resistiendo, no tenemos otra, es lo que sabemos hacer, y es lo que vamos a hacer bien. Muchas gracias, Eber, muchísimas gracias, como siempre, te mandamos un abrazo enorme, hermano, hasta siempre. Estamos ahí, compañero, y bueno, sabes que estamos en el mismo camino y compartiendo el mismo andar, y a las órdenes, cualquier cosa que se precise de aquí, de Brasil, es levantar el teléfono y estamos ahí. Gran abrazo para todos ustedes. Igualmente para ti. Gracias.